Música Hoy, el Sabiasque va dedicado a las expediciones, sus siglas y su significado. Las expediciones, aparte de permitirnos desplazar a puntos de mayor altura, se comenzaron a hacer con la idea de que los operadores de radio saliesen de esas cuatro paredes en las que estaban enclaustrados. El programa IOTA, Islas on the Air, en castellano Islas en el aire, es un programa de actividades emocionantes que ha captado el interés de miles de radioaficionados en todo el mundo. Establecido en 1964, promueve contactos de radio con estaciones ubicadas en Islas de todo el mundo. SOTA, Submix on the Air o Cumbres en el Aire. SOTA fue creado para hacer posible la participación de todos los radiooperadores y oyentes de Onda Corta, es decir, no es solo para montañeros. Hay premio para los activadores y los perseguidores que operan desde su casa, una colina local o incluso activadores de otras cumbres. SOTA está en pleno funcionamiento en casi un centenar de países de todo el mundo. DME son las siglas del Diploma Municipio de España y que cuenta con más de 8.000 referencias. También es este tipo de diploma en otros países como Italia o Francia. Las siglas VGE corresponden al vértice geodésico de España y algunas de las normas son la antena utilizada deberán estar situadas a una distancia máxima de 200 metros del vértice geodésico trabajado y estar en el aire por lo menos una hora o realizar un mínimo de 100 cueseos. DMVE son las siglas del Diploma Monumentos y Vestigios de España, consistente en la activación de monumentos y vestigios españoles que actualmente constan en el listado y están dictaminados por un organismo oficial. Existen más referencias interesantes en las expediciones como son FEA, correspondiente al Diploma Faros de España, DIE o DIEI como Diploma de las Islas Españolas, DLE como Diploma de los Lagos de España, DPE como Diploma Paradores de España, o DF como Diploma Estaciones Ferrocarriles Españoles. DPE como Diploma de los Lagos de España, DPE como Diploma de los Lagos de España,